El albinismo se define como un trastorno genético heterogéneo, causado por mutaciones en diferentes genes, que producen una reducción o ausencia total del pigmento melánico de ojos, piel y pelo. El albinismo es es hereditario. Aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tilosina en la sustancia conocida como melanina. La melanina se distribuye por todo el cuerpo, dando color y protección a la piel, el cabello y el iris del ojo. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o de distribuirla se produce la hipopigmentación, conocida como albinismo. Se da en los seres humanos y en otros animales. También puede ocurrir en los vegetales, donde faltan otros compuestos como los carotenos. Es hereditario. Aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. En este momento te quiero mostrar 10 animales los cuales han padecido este trastorno genético. Número 1. Las serpientes, pitón. En el zoológico Matecaña de Pereira, Colombia, se encuentran varios espécimenes de pitón albinos perteneciente a la especie pitonidae. Este fenómeno en las serpientes es muy difícil de notar ya que ellas tienden en ciertos periodos de tiempos a renovar su piel. Las serpientes a diferencia de muchos animales sufren de amelanismo. El amelanismo es un estado genético en el que una serpiente pierde la mayor parte de su pigmentación de color oscuro, pero conserva la pigmentación de otros colores, blanco o rojo. El albinismo en las serpientes a diferencia del amelanismo es un estado genético en el que una serpiente pierde toda la pigmentación de su cuerpo y que produce que los ojos se vuelvan generalmente rojos. En las Lampropeldis, normalmente los ejemplares albinos adquieren un tono rosado carnoso. Número 2. En los pingüinos. Generalmente los pingüinos son de color blanco en ciertas partes del cuerpo y negro en otras partes. Es muy difícil encontrar uno totalmente blanco albino. Snowdrop, un pingüino sudafricano que vivía en el zoológico de Bristol, Reino Unido, es hasta ahora el pingüino más famoso en cuanto a estos casos, debido a que padecía de este trastorno hasta que murió en agosto de 2004. Se trata de uno de los cuatro únicos casos de albinismo documentados en esta especie. Número 3. En los puerco espín crestado y strix cristata. También conocidos como puerco espín europeo, puerco espín africano o puerco espín norafricano, es una especie de roedor y stricomorfo de la familia estricidad. Habita regiones cálidas de África y, en Europa, el centro sur de Italia. Se le reconoce por sus largas púas blancas y negras, que le recubre enteramente el dorso, los flancos y la cola. Cuando está en peligro, eriza las púas y las sacude haciendo sonar su cola al mismo tiempo. Las púas no se hallan sólidamente implantadas en la piel, por lo que en caso de agresión, el depredador las desprenderá causándose mayores heridas y una distracción a favor del puerco espín. Es muy difícil encontrar en estado salvaje un ejemplar albino, pero en cautividad se tienen varios ejemplares completamente blancos. En el zoo de Castellar de la Frontera, Cádiz, existen dos ejemplares de puerco espín africano, y strix cristata, albinos, los únicos de España. También hay otro ejemplar en el safari zoológico en Andes, Francia. Número 4. En los pavos reales. Los pavos reales son una especie de ave galliforme de la familia Fasianidae, una de las dos especies del género pavo, que desde tiempos antiguos destacó entre los animales admirados por el hombre a causa del extraordinario abanico politromado que constituye la cola de los machos. Este fenómeno resulta muy raro en este ave ya que le quita parte de su belleza llamativa que la caracteriza por su abanico variado de colores. Se tiene ejemplares albinos cautivos en los zoológicos de Sacango, Estado de México, México, Connecticut, Estados Unidos, Matecaña Pereira, Colombia, Lahore, Pakistán, y Jerez de la Frontera, España. Número 5. En los caracoles. Caracol es el nombre común de los moluscos gasterópolos provistos de una concha espiral. Hay caracoles marinos, a veces denominados caracolas, dulceacuícolas y terrestres. Los caracoles se mueven por medio de una serie de contracciones musculares ondulatorias que recorren la cara inferior del pie. Estos poseen en la boca alrededor de 20.000 dientes microscópicos que les sirven para alimentarse con facilidad del moho de las rocas. Este trastorno genético también se presenta en esta especie. Algunas veces quizás hayamos visto algún caracol albino y no nos fijamos, quizás pensamos que era otra variedad. Estos lucen válidos y un poco transparente cuando padecen este trastorno. Número 6. En los leones. El albinismo en los leones es muy fácil de confundir ya que existe una familia de leones blancos. El león blanco es una mutación poco frecuente de color en el área de Timbabati. Los leones blancos son los mismos leones africanos rojizos. Se encuentra ocasionalmente en las reservas naturales de África del Sur y se cría selectivamente en muchos zoológicos del mundo entero. Según las creencias africanas, este animal es divino y si se cruza en tu camino da felicidad. Los leones blancos son producto de una mutación natural pero rara del león sudafricano, ya que tienen un gen recesivo llamado inhibidor del color que les da este color. Varían del dorado a las tonalidades cercanas al blanco y en ocasiones rojizo. Mientras que los leones que padecen el trastorno genético albinismo tienen total ausencia de pigmentación en ojos, pelo y piel. Número 7. Los cuervos. Corvus es un género de aves pasar y formes grandes, de la familia corvidae al que pertenecen los cuervos verdaderos. Como grupo demuestran ejemplos admirables de inteligencia y una de sus especies, el cuervo de Nueva Caledonia, ha sido recientemente estudiada en forma intensiva por su habilidad de fabricar y utilizar sus propias herramientas para conseguir su alimento. Todos los continentes templados, a excepción, extrañamente, de Sudamérica y muchas islas oceánicas poseen representantes de los más de 40 miembros de su género. Los cuervos parecen haber evolucionado en Asia Central y luego haber extendido su territorio a Norteamérica, incluyendo México, África, Europa y Australia. Oscilan en tamaño desde la relativamente pequeña corneja del tamaño de una paloma, Eurasia, al cuervo común de la región paleártica y el cuervo de pico grueso de las tierras altas de Etiopía. En esta especie es muy raro encontrar este trastorno genético, sin embargo se tiene registros de que se presenta dándole un color blanco total al ave. Número 8. El alce. El alce, alces alces en algunos lugares también conocido como anda, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los cérdigos. Es un habitante típico de los bosques nórdicos de Europa y Asia. Debido a la intensa caza a que ha sido sometido desde hace siglos, el área de distribución original se ha reducido mucho, pero todavía quedan unos 2 millones de ejemplares, más o menos repartidos por igual en Norteamérica y Eurasia. Los alces blancos o albinos son para la comunidad indígena migma que en Canadá, hotens sagrados, animales espirituales que deben ser protegidos y respetados. Dentro de sus creencias está que todos los animales blancos son totens sagrados, animales espirituales. Recientemente se supo que cazadores dieron de caza un alce blanco o albino causando mucha indignación en esta. Número 9. Los crocodilos. Los crocodilidos, crocodilidare, son una familia de sauróxidos, reptiles, arcosaurios comúnmente conocidos como cocodrilos. Incluye a 14 especies actuales. Se trata de grandes reptiles semiacuáticos que viven en las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia. Aparecieron por primera vez durante el océano, unos 55 millones de años. Los cocodrilos tienden a congregarse en hábitats de agua dulce como ríos, lagos, humedales y algunas veces en agua salobre. Se alimentan principalmente de vertebrados, peces, reptiles y mamíferos, y algunas veces de invertebrados, moluscos y crustáceos, según la especie. Puede saltar hasta 8 metros. El trastorno genético del albinismo es bastante raro en esta especie. Los cocodrilos con albinismo en general lucen una piel bastante delicada y un poco blanca rojiza. Un claro ejemplo es un lagarto americano albino, agigator misisipiensis, en la Academia de Ciencias de California. Número 10. El número 10, es un poco llamativo y curioso por sus características y la simpatía con que contaba. Copito de nieve, como lo llamaban, era un gorila albino que vivió en el zoológico de Barcelona, España, hasta 2003, y es el único ejemplar de gorila albino del que se tenga noticia. Copito de nieve, río Muni, Guinea Ecuatorial. 1963 o 1964, Barcelona. 24 de noviembre de 2003, conocido en catalán como Floquet de Neu, ha sido hasta la fecha el único gorila albino del mundo del que se tenga noticia, aunque no el único primate. Era de la especie gorila occidental, gorilla gorilla. Tal vez su verdadero nombre tendría que haber sido un fumungui, gorila blanco, que era el nombre con el que lo habían bautizado los cazadores fan que lo encontraron en la selva de Enco, Guinea Ecuatorial. Estos cazadores se lo vendieron al profesor Jordi Sabaterpi, entonces conservador del Centro de Experimentación Zoológica de Icunde del Ayuntamiento de Barcelona como dependencia del zoo de Barcelona, por unas 15.000 pesetas. El profesor lo llevó a España en 1966. Protagonizó la portada de la revista National Geographic en 1967, lo que le dio fama mundial, convirtiéndose en un símbolo del zoológico de Barcelona y de la propia ciudad. Estos 10 animales quería mostrarte y recuerda, ama la vida, respeta la vida, todos somos parte de nuestro planeta.